Denle las gracias Luis. Muchísimas gracias Luis. La verdad que yo tengo muchos años que no te veo. La pasión es tuya que me he olvidado. Espero que el Dios te vea. Espero que el Dios te vea más feliz de Navidad. Porque yo no lo aprendo porque estoy enferma. No sé más donde te vea.